Y este güey está más libido que yo era Dije que de Yolanda ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes, mijo? ¿Vente? Ay, hijo, te voy a hacer un accidente ¿Qué tomas? Anabólicos ¿Y qué estás diciendo, pues? A ver, presunta tu bebida Eso lo hago con hielo Ven nomás Parece pincha, güey, de coco, mijo ¿Cómo hay? No te agarres a mí, mi familia de este pedo